El botón que cambia el universo ¡Hola, Pato! ¿Qué haces? ¡Pato! ¡Ayuda! ¡Ah, ya entiendo! ¡Qué buena idea! Seguro que con la escoba bajáis el balón. ¡Ah! Pensaba que la ibas a usar de otra forma. Pato, ¿crees que la mejor manera de recuperar el balón es dándole un abrazo al árbol? ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Qué aparato más extraño! Me pregunto para qué servirá. ¿Es un mando para flotar? ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado ahora? ¿Qué pasa? ¡Porque yo lo alegro! Así, mucho mejor. ¡Qué mando tan curioso! ¿De dónde habrá salido? ¡Hola, Marciano Furioso! ¡Cuánto tiempo! ¿Dispuesto a conquistar mundo, Pocoyo? ¡Oh, no! ¡Has inventado un aparato terrorífico para hacerte con el poder! ¿Qué te pasa, Marciano Furioso? No me digas que lo has perdido. Aunque ahora que me fijo se parece un poco a... ...a nada que yo haya visto antes. ¡Es un mando único! Vaya situación tan incómoda. ¡Pero, pero espera! ¡Te lo puedo explicar todo! ¡Eh, chicos! ¡Chicos, un momento! ¡Chicos, podéis hacerme caso, por favor! ¡Tenéis que escucharme! ¡Ese mando que os habéis encontrado tiene dueño! ¡Y no deberíais jugar con él porque lo está buscando y... ¿Qué habéis hecho? ¡No os ríais, que esto es serio! ¡Toca! Ahora, marionetas, hacedme caso. ¡Tenéis que parar o al final... ¡Eso es lo que intentaba deciros! ¡El mando es de Marciano Furioso! ¡Anda, es Ellie! ¡Cuidado, Ellie! ¡Ese mando cambia las leyes del universo! Marciano Furioso lo creó para conquistar el mundo. Y ahora está muy enfadado porque se lo habéis quitado. ¡Muy, muy enfadado! ¿Veis? No era tan difícil devolver el mando sin pulsar el botón rojo. ¡Elly! ¡Cuidado, chicos! ¡Pocoyo! ¡Pobre Marciano! ¡Eso, Ellie! ¡Pon un poco de orden! ¡Oh, no! ¡Pato, por favor, que se note que eres el... el mayor. No vais a parar nunca, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Pobre Marciano Furioso! ¿Con qué va a conquistarnos ahora? ¡Pocoyo, lo has arreglado! ¡Mira, Marciano Furioso! ¡Pocoyo, Pato y Ellie han arreglado el mando! Bueno, Marciano, funcionar funciona. Incluso diría que lo han mejorado. Este mando no te hará el rey del mundo, pero te hará el rey de la fiesta. ¡Bravo por los amigos y los inventos fallidos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Saco una manita, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manita, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitas, las hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Lcendo con éclair La cierro, la Hof달 La cierro, la ll Stars La cierro, la borde La cierro ¡El marciano furioso ataca de nuevo! ¡Vaya! ¡Si es el marciano furioso! Hace mucho tiempo que no te veíamos. Vienes a visitar a tus amigos, ¿no? Ah, ya. Dices que quieres volver a conquistar el mundo. ¿Y cómo piensas hacerlo? Creo que no lo entiendo bien. ¡Ah! ¡Ya veo! Mediante un complicado dispositivo has conseguido crear un mando que al ser pulsado intercambia las mentes para así arruinar la diversión y dominar el mundo. Pues... pues eso no está nada bien. ¡Hola! ¡Vaya! ¡Funciona! ¿De verdad que eres el marciano furioso? ¡Qué cuadro más bonito, Pato! ¡Gracias! ¡Has hecho que el cuadro de Pato sea mil veces mejor! ¡Pocoyo! ¡Valentina cree que tú eres el marciano furioso! ¡Y parece que le gustas! Lo siento, señorita Valentina, pero no es quien tú crees que es. ¡No, no! ¡No es broma! ¡Este no es el marciano furioso! ¡Es Pocoyo! ¡Ah! ¡Parece que Ellie está concentrada leyendo un buen libro! ¡Muy bien! ¡Eli nunca había llegado tan alto! ¡Otra cosa buena que has hecho hoy! ¡Y ya! ¡Ya entiendo! ¿Quieres que tu cuerpo vuelva a ser como antes? ¿Quieres arreglar esto, verdad? Ya me parecía a mí. ¡Bien! Pensándolo bien, yo creo que sí has conquistado el mundo. Has hecho que todo sea mejor. ¡Maravilloso! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Maravilloso!